Receta para un fin de semana inolvidable. Una aventura ecoturística, un almuerzo en las sierras, una gran noche en el teatro, un viaje en el tiempo, un picnic en el lago. La preparación es muy fácil. A la mañana le ponemos aventura entre los humedales del Santa Lucía. Al mediodía le incorporamos un almuerzo en las sierras de Mahoma. Puede ser visitando un establecimiento rural o disfrutando de los viñedos de la región. A la noche le sumamos un espectáculo en el histórico Teatro Mació. Nos divertimos, descansamos y al día siguiente, ¡zas!, incorporamos la segunda parte de la mezcla. Una mañana entre imponentes columnas con millones de años de antigüedad. Y a la tarde, un picnic sobre el lago Andresito. Listo, seguro se te fue el estrés y generaste un montón de lindos recuerdos. Escapate.